Y ahora ya saben por qué, tengo el apodo que tengo, por costumbre, por cariño o por la honra de tenerlo, que en el río de la Plata se lo apoda sin remedio, al de origen español, galaico, gaita o gallego, por aquí quien más quien menos tiene un alias de sombrero, aquí está lleno de gringos, canarios, tanos y negros, y creo que sería muy triste, aunque no sea muy correcto, que en un pueblo de apodados no me apodara mi pueblo. Mi sobrenombre es mi marca, la identidad que sostengo, entre mi gente uruguana y entre la gente que quiero, gallego así para siempre, aunque sería más certero, apodarme el galleguayo, por uruguayo y gallego, y el mismo tiempo que yo, tiene la historia que cuento, la misma que me nació, allá en la sierra de Gredos.